¡Gracias! 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 a plantear un partido en donde las esperaron, después avanzaron un poquito más, pero creo yo que fuimos un poco más superiores que yo, falta laburo en el equipo igual, se ve bastante bien el equipo, mucho mejor que el año pasado, si, y yo el año pasado no jugué, yo vengo de Wurgenheim, pero si jugué contra ellos y tienen muy buen equipo, ahora hay unos jugadores, refuerzos de jugadores de cancha de once, hay que laburar como te decía, pero para mí vamos a tener, vamos a pelear, tenemos para pelear porque tenemos buenos jugadores, hoy fue un partido malo, pero bueno, yo creo que vamos a mejorar y vamos a pelear, tenemos equipo para pelear, confío en cada uno de los pibes. ¿Te tenés fe para el ascenso? Sí, va a estar complicado, hay equipos que se armaron, como te dije, hay que laburar, para mí, podemos entrar a la vida al tío, pero para ascender va a estar complicado, obviamente si metemos laburo, los jugadores tienen muy buen equipo, para jugar un poquito más, digamos como te digo prácticamente, pero yo creo que con huevo todo se puede, es así, con huevo si querés, si querés, tenés hambre, acenderá, como lo canso.